¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Esa, Escritores y Artistas Mundiales con su sede en Dublín, se da la literatura declarada por la UNESCO, y es para nosotros realmente hoy un placer darles la bienvenida a esta IBI, a esta Expo Libros y Artes, Expo Books and Art, que se transmite directamente desde la República de Iglata. Y también hemos salido en vivo, hemos hecho vivos en el Parlamento, que después también vamos a compartir con ustedes, y también hemos salido en vivo desde Londres, desde la capital de Isla Terránea, que también está realmente bellísimo, así que bueno, hay muchísimos que hemos grabado también allá en el Reino Unido, así que lo vamos a compartir con ustedes. Entonces, comparten todos nuestros programas en YouTube, por Ado Saga Clea, donde ya estamos alcanzando las 67.000 visualizaciones, además tenemos 1.400 videos. Así que ustedes tienen realmente un paneo de todas las actividades que se realizan, las presentaciones de libros también de artistas plásticos, las distintas exposiciones mundiales, viaje también, van a encontrar tazeres y muchos, muchos más realmente, y les cuento que cada uno de los programas se van transmitiendo también a las distintas ramas de Casa Agen en distintas partes del mundo, así que es para nosotros realmente un placer, un placer. Y hoy tenemos una gran sorpresa porque vamos a presentar el libro de Carmelita Abustamante Sastre, que se llama Libro La Pareja Ideal. Sí, yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando si es la pareja ideal. Muchos realmente se deben estar haciendo esta pregunta. O esta pareja ideal con la que siempre estamos de acuerdo. O es esa pareja con la que somos muy estimidos. Bueno, hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a averiguar con Carmelita, pero primero déjenme presentarles a nuestra EVA, a nuestra Expo Books and Art, que voy a compartir con todos ustedes la presentación, y por supuesto también las fechas de esta Expo que nosotros estamos hoy compartiendo con todos ustedes. Y sin más preámbulos, entonces les comparto la presentación y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a la Zagaglia, para no perderse nada. un saludo. Un saludo. Um, to the virtual Expo Books and Arts, TVA, en casa AM. Tengo muchas cosas que ofrece con un chat para presentaciones. Sobre la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley y la ley. From July 14th to July 14th. ¿Dónde se? Bienvenidos a la primera exposición virtual de libros y artes. Sí, 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 sí. No se lo pierdan desde el 14 al 30 de julio. Por supuesto, podés inscribirte a través de mi mail adanoemizagania.gmail.com o también podés inscribirte dejándonos un mensajito en nuestra página de Facebook Escritores y Artistas Mundiales de Tata Ella. Así nos dices un mensajito que tienes, pero coloca, que tienes interés en ser parte de esta expos porque quedan muy poquititos, realmente muy poquititos lugares y muchas veces que cuando se da, por ejemplo, cuando se da el turno, puede ser a las 8 de la mañana de acá, pero al ser en tu país, las 3, las 2, las 1, te graba. Grabamos nosotros en un horario que a ti te quede cómodo y después sale el programa en diferido. Pero realmente no te lo pierdas. Esta expo tiene muchos seguidores, realmente es muy linda. Y después les cuento, viene una expo de artes donde se participa nada más con videos y así ustedes muestran lo que ustedes están realizando. Y el video tiene que tener como máximo 5 minutos. Y si tu celular no da 5 minutos, puedes mandarnos dos videos cortos y nosotros nos encargamos con el ilustrador y el sonidista acá de unirlo y prepararte un videoclip para que tú también puedas ser parte de estas bellísimas exposiciones. Y después de esa expo art, que es nada más de 3 días, después viene la expo Grulla por la Paz, que es del 6 de agosto al 13 de agosto. Y ahí vamos a escribir sobre la paz. Están divididos distintos grupos con grullas de distintos colores. Ahora, por ejemplo, ya se compartió la convocatoria para las grullas azules, que es para escribir poemas en base a la historia de esta niña japonesa que comenzó con esta tradición en el mundo. Estoy hablando en el mundo de hacer las mil grullas, porque en realidad la tradición japonesa ya existía, de que haciendo mil grullas se podía pedir un deseo y que la ha cumplido. ¿Por qué mil? Porque se cree que las mil grullas, que las grullas viven mil años. Entonces, esta niña que realmente comenzó a hacer las grullas para sanarse de su enfermedad, causada por la bomba que cayó en Hiroshima, se convirtió realmente en un símbolo de paz entre los niños, pidiendo que no vuelva a ocurrir eso nunca más, y que el mundo se levante pidiendo la paz, la paz y el diálogo. Así que quedan todos realmente invitados a ser parte de esta maravillosa es grullas por la paz. Y además, para nosotros es muy importante, porque las grullas, como ustedes verán, son parte de nuestro logo, de Casa Ella. Y eso es lo que, lo que Casa Ella lleva al mundo, su pedido de paz. Además, la grullas, si ustedes le miran bien, está sobre un libro, porque nos representan los escritores, y en ese libro hay dibujos, porque nos representan los artistas. Además, fíjense que estamos en un círculo verde que representa a todo lo que es el medio ambiente, que nosotros estamos en pro de ella, y también a los costados, pues, el azul, que es el equilibrio, el agua, y lo que nosotros tanto debemos cuidar también en el mundo. Hay mucho significativo, mucha significación, hay mucho significado, y nuestro logo es muy, es muy fácil, como lo ven acá. Y ahora voy a presentar a Carmelita, que bueno, vamos a ver si logra entrar, porque tiene algunas dificultades en su internet, cuando nos han hecho llegar, estoy leyendo el mensaje de Carmelita, bueno, que nos dice que su internet tiene algunos problemas. Bueno, Carmelita, no hay problema. Vamos a ir leyendo tu biografía para que tú puedas tener tiempo a entrar. Estaba leyendo los mensajes de Carmelita, o Carmelita preocupada, por supuesto, que le cuesta entrar, pero ahí le estoy escribiendo. Bueno, no se preocupe, que vamos a pasar, cuando pasamos a pasar también sus videos. Muy bien, permítanme contarles un poquito sobre la biografía de Carmelita, quien comenzó a escribir desde muy niña, cuando su papá le contaba las historias, nada menos que de Emilio Salgari, que de su besanto, ¿verdad? ¿A quién no le tocó? Cuando éramos niñas, niños, las aventuras de esas teitas miratas, del tigre de la selva, qué maravilloso. Les cuento que María del Carmen Bustamante Sastre nació en Comalcalco. Ah, y tenemos una llamada. Ahí estamos al aire con Carmelita Bustamante Sastre, no puede estar en internet, pero la tenemos aquí, en mi celular. Yo voy a sacar el fondo de pantalla que tengo, para que ustedes puedan verla. Sí, ella está aquí. Yo voy a sacarla al aire con el teléfono. Sí, Carmelita, estás al aire, ¿cómo estás? Sí, yo quiero estar para... ...a la sacada de ella. ...en esta oportunidad. Se llama... ...es un libro que he escrito hace 20 años. ...a los dos contras que tenían los chicos en esa edad. Y se me ocurrió utilizar el... ...de la botella y los dos hijos. Y a la cerca, entonces, dice... ...a la pareja ideal para ellos. En este momento, es un poquito de las preguntas que se hicieron. Por ejemplo, le preguntan a Angela, ¿cuál es su chico ideal? Y ella dice, la altura hacia el hombre más fuerte, porque tiene la maravillosa capacidad de ser débil. Entonces, ustedes necesitan recobrar fuerzas para el duro de ser la vida. Y allí estarán nuestros brazos para estrecharlos en sus momentos de aflicción. ¿Y por qué no? El vierno es sinónimo de un alma grande y un corazón lleno de amor. La pura verano del amor y que puede expresar los más son los sentimientos. Entonces, todos se quedaron ternos y dijeron, pero a veces no podemos ser tiernos porque nos da pena que nos digan los modelos. Entonces, otra chica le preguntaron, ¿no? Es de algo que esa que se va a valorar como siempre, que es de que no hay obscenidades, juntos, creemos que era un programa común, entre amor, poesía, posibilidad, compartir. Así fueron preguntándole a cada chica, y que probablemente sean preguntas, chicas Carrillos, pero igual no hay exactamente un hombre ideal, pero sí alguna de sus cualidades. ¿Qué otra pregunta que mi opinión sería sería que si era una persona, porque vivía? Ahí se pierde la imagen de Carmelita. Carmelita. Ahí está. Levarme, darme un beso con otro de su corazón, tenga un valor. Pero ahí no termina, termine el libro, sino al día que están las preguntas a los hombres. Ahí me costó un poquito más, porque los chicos que yo les preguntaba no sabrían tan fácilmente. Entonces, sí, me costó tratando de que ellos sacaran cuál era su chica ideal. Entonces, aquí uno dijo, mi chica ideal es la que se atreva a ser el mismo. No fingiendo lusura, puede motivar su hermosa física, sino que su interior, y sea grande, porque su habilidad era en el reloj. Dijo, wow, esta es la recuerda de uno de los chicos. Otro de los chicos dijo que sí que ya todo está en la fe de todos. Jamás reuniremos las quedades en una sola mujer, pero que si la llegase a encontrar, nunca me separaría de ella. O sea, mi compañera, la que se divierte con mis insinuos, que tenga tan buen humor. Es que juntos tenemos el optimismo, que mi problema es su prioridad y que me muera con su femenina. También su coquetería, para denorarme, y ella más que ella. O sea, que los chicos quieren ser como una niña. Que una buena persona, no sé, solo melaron en el mismo momento correcto. Porque digamos que somos mujeres, y sea algo de fresura, de ternura, pues lo convertimos en otras capacidades al hombre lo que le gusta lo que yo valore que le gusta es una mujer frágil una mujer a la que puedan arropar a la que puedan proteger una mujer 100% femenina niña a la que a la que fue su novia estaba en 18 años entonces todo lo que por de rosa por de rosa gracias a Dios ella ha compartido una excelente mujer yo digo que este libro ayuda a la felicidad a aportar de mujer y de para que lleguen a una a una madestina y pues tome algunos rostos de de este libro no se que que te parezca a mí hermoso realmente estábamos mostrando en la pantalla estábamos mostrando y yo puse en la oreja y me pedí que estábamos viendo y nos pasé recién a la pantalla cuéntame un poquito esas cosas pasan al aire porque la tenemos aquí ven ahí está la tenemos aquí en el teléfono porque no ha podido comunicarse en internet así que bueno yo le voy a hablar a la pantalla a ver si tú me puedes ver ahí te voy a invitar a que nos leas un poema Carmelita es precioso un poema a ver si se ve un poema no 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 niye ni no 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 lo no 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 La cadena de maestros libres para jamás es pasar. Y, pues, sí, uno más capital que me inspiras, me dices, oh, te guiarás hasta el final, al mes, papás, sos suave, suave, cerámica. ¡Precioso, Carmelita! La verdad, muy, muy lindo. Carmelita, ¿y dónde se puede conseguir tu libro? La verdad, muy lindo. Muchísimas gracias, Carmelita. Muchas gracias, realmente, de corazón. Carmelita, entonces, como para terminar el programa, ¿existe alguna pareja ideal? ¡Gracias! ¡Gracias! En un remar de a dos, ¿verdad? Claro, se va construyendo de a dos, no uno solito. Se va haciendo de a dos, realmente, la pareja. Muy bien, Carmelita, la verdad, ha sido un placer, un gusto tenerte siempre con nosotros. Y, bueno, por suerte se pudo subsanar el problema, a pesar de que, bueno, no has podido ingresar dentro de internet, pero muy buena idea, sí, de hacer esta videollamada para poder realmente compartir tu libro, La pareja ideal con todos nosotros. Así que, un beso enorme para ti, muchísimas gracias, y a la audiencia les decimos que nos sigan acompañando, porque, por supuesto, tenemos muchísimos más libros para todos ustedes. Muchísimas gracias, Carmelita, este beso enorme para ti, y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en la audiencia. Nos estamos viendo, síguenos.